Una persona de Sonda TV, ¿cuál es el evento que hoy nos convoca acá en la Municipalidad de la Capital, en la Estación San Martín, junto al Intendente Maestroqui y al Secretario de Deporte, Coqui Chica? Bueno, muchas gracias Fede por estar acá y por acompañarnos. Estamos acá celebrando la apertura de la primer Gaming House, que se va a hacer junto a la Municipalidad de la Capital. Para nosotros es un evento único, ya que es la primera vez que se hace a nivel país este tipo de apertura. Nunca se ha abierto una Gaming House o una casa de entrenamiento para jugadores, que esté acompañado de organismos privados y con el apoyo de un organismo estatal. Así que nada, estamos muy felices de haber logrado esto y de que la comunidad, que los jóvenes estén cada vez sumándose más y que estemos creciendo. O sea que desde la ciudad de San Juan vamos a ser pioneros en entrenar a las nuevas generaciones para jugar, para tener una actividad lúdica que al mismo tiempo los conecta entre sí. Exactamente, una actividad lúdica 2.0 y también la Gaming House, más allá de poder entrenar, va a estar siendo como un centro capacitador, ya que vamos a estar trabajando con proyectos integrados con la Municipalidad de la Capital, con varios programas que tienen como Escuela de Vida y nosotros vamos a ser los que vamos a ser el puente entre los chicos, los jóvenes, la asociación y un posible futuro trabajo en la parte laboral. ¿Dónde va a funcionar esta casa para juegos, esta Gaming House? Esta Gaming House va a estar funcionando, calculo, aproximadamente a fines de este mes, a fines de octubre y estaríamos en la calle La Prida y Mendoza, La Prida 28E, oeste, perdón, enfrente casi de Ceresa Light. Los interesados tienen que inscribirse en alguna parte, tienen que acercarse a ese lugar, se contactan por una web, ¿cómo deben asistir? Bueno, nosotros tenemos por ahora los medios de contacto, ya que todavía no tenemos inaugurada la casa, las redes sociales, que son el Instagram de la asociación, que es Axe de Sports, es medio complicado, y si no, por la página web, que es sanjuanesports.com.ar, ahí hay un formulario, lo llenan y nosotros nos contactamos para invitarlos a los chicos que se sumen a la asociación. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a vos, Fede.